Me pediste que no, no te hiciera sufrir, porque tu pecho estaba muy herido al decir. Me pediste que no, no te hiciera llorar, pero tu alma y mi alma traían un karma que habría que pagar. Te he pedido perdón por enésima vez y lo pido de veras con el alma al revés. Me prometo ya no, ya no hacerte llorar, pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar. Hay amores malditos, hay malditos amores que le heredan al alma más espina que flores. Hay amores malditos que la dicha prohíben y a miradas y besos para matar vive. Te he pedido perdón, perdón por enésima vez y lo pido de veras con el alma al revés. Me prometo ya no, ya no hacerte llorar, pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar. Hay amores malditos, hay amores malditos, hay malditos amores que le heredan al alma más espina que flores. Hay amores malditos, hay amores malditos que le heredan al alma más espina que flores. Hay amores malditos, hay amores malditos que la dicha prohíben y a miradas y besos para matar vive. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!